Bien, hoy nosotros vamos a trabajar con un movimiento, no con un artista específico. Yo les voy a presentar este movimiento que se llama un estilo de arte, que es el arte naif. Ahora yo necesito que ustedes me digan con sus cabezas si ven la imagen. Hola Bauti, buenas tardes. ¿Ven la imagen María? Prendete porfa la cámara. Hola Salva, buenas tardes. ¿Ven la imagen que está ahí? Sí, impecable. Bueno, nosotros vamos a ver este estilo de arte, que es arte naif. Yo ahora les voy a contar un poquitito cómo surge, de dónde surge y cómo va cambiando. Y cuáles son las características de este estilo de arte. Miren, este señor que tenemos aquí, que él mismo se dibujó en un cuadro, se llamaba Henry Busson. Él nacía en Francia y cuando tenía 24 años se mudó del pueblo que había nacido a París. Y como nosotros vimos ya muchas veces, París es la cuna artística de muchos movimientos artísticos. Hay varios lugares en Europa, pero París específicamente tiene mucho de arte y muchos artistas. Es como que cuando se mueven y viajan a París, ahí se empiezan como a bañar de todas esas corrientes. Y bueno, lo tenemos aquí a Henry Busson, este francés que cuando a los 24 años se mudó a París, empezó a pintar. Él sin haber estudiado nunca, él nunca fue a una academia de arte ni nada por el estilo. Él va a empezar a pintar según sus instintos. Este arte, y así va a crear este arte, ¿sí? Este arte naif. ¿Qué significa naif? Es ingenuo. Ahora esperen que yo les voy a contar. Una de las características que tiene, ¿sí? Es de Ernesto. Hola, Ernesto, buenas tardes. Miren, yo voy a decirle, recién acabo de escuchar. No pasa, no te perdiste nada, mirá, yo ahora vuelvo para atrás. ¡No conozco esa foto! ¡Esa es ese cuadro! ¿Viste? ¡Qué bueno! La voz es la de Antonia, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? ¡Qué bueno! Mira, mira Alejo, nosotros hoy vamos a ver... ¿Cuál parte nació de Francia? ¡Ay, mira, muy buena pregunta! Era... ¡Ay, tenía dos! ¿De Francia? Palma, Palma, la tengo que buscar. Se los voy a poner yo en la plata. La cosa, ¿sí? No era muy conocido, lamentablemente en ese momento no me lo acuerdo. Me acuerdo, sí, que cuando tenía 24 años se murió a París. ¿Sí? Mirá Alejo y a los compañeros que entraron recién. Nosotros hoy vamos a ver, esta semana vamos a trabajar con un estilo de arte. No vamos a ver específicamente un artista, ¿sí? El estilo que vamos a trabajar es el naif, el arte naif, ¿sí? ¿Dónde surge este arte? Surge en Francia con este señor que vemos aquí, que se llamaba Henry Rousseau, que él cuando tenía 24 años, ¿sí? Se muda a París y empieza a dibujar, ¿sí? De una manera distinta. Él no va a estudiar. Esa es una de las características que tiene este movimiento, ¿sí? Que no va él a estudiar en una academia de arte, sino que él va a aprender solito. Eso se llama ser autodidacta. ¿Qué significa? Yo quiero ver, quiero investigar, pero no quiero ir a estudiar a una academia, tomar muchos cursos. Entonces empiezo a investigar y empieza a dibujar y empieza a probar. A veces se equivoca y va a ir probando hasta que, ¿sí? Van dibujando. Miren, acá tenemos otra señora. Esta señora se llamaba Anne Marie Moses. Ella era de Estados Unidos. ¿Qué le pasó a esta señora? ¿Sí? Miren, acá, cuando cumplió más o menos 70 años, ella bordaba. ¿Vieron cuando nosotros bordamos? Que es un trabajo muy, muy delicado, pero ya de grande le agarró una enfermedad que es muy común, ¿sí? Cuando nosotros somos muy grandes, que es artritis en los dedos. Entonces, esa pequeña cosita que tenía no la dejaba seguir bordando tal como lo hacía. Entonces, se dedicó ya, grande, porque era una abuela de 70 años, a pintar de esta manera, con este arte en ahí que nosotros estamos viendo. Esta es una imagen del lugar donde ella vivía, en Estados Unidos. Bueno, calcule más o menos, ¿sí? Hace 60 años. ¿Y el blanco por ahí es eso? Sí. Fíjense que las características, nosotros vamos a ir viendo hasta llegar al arte naif hoy, ¿sí? Pero fíjense que tenemos dibujitos, las personas son chiquititas, ¿sí? Son dibujos infantiles. Vamos a dibujar eso. Sí, mi amor. ¿Qué alejo? Sí, vamos a dibujar eso. No, no, esto no. Nosotros, hoy yo les voy a mostrar un estilo de arte, y después el jueves vamos nosotros a recrear en base a este estilo, pero no vamos a dibujar este específico, hoy y el jueves. Y después el jueves vamos a ver. Fíjense que estas personas, ¿sí? Son personas chiquititas, que por ahí no tienen muchos rasgos naturales de decir, bueno, parece realmente una foto. No, no es esa la intención en este caso. Pero fíjense que cada una de las personas está haciendo algo, ¿sí? No es que está solamente parada. Está haciendo algo. Hay quienes son dos amigos de la mano, está la mamá y la nena, hay un señor que está cocinando, hay otros que están buscando, ¿sí? Cosas por el fondo. Entonces fíjense que cada uno está haciendo algo. Acá voy a venir. Este también es de nuestra abuelita, sí, estadounidense. Le decían la abuelita a Marie Mose, ¿sí? Porque bueno, ya cuando empieza a pintar, era una abuelita. Y acá tenemos esta imagen, ¿sí? Que es más rural, más de campo. Va a caracterizar mucho. El tema es que cada artista, miren, acá tenemos esto. ¿Qué es esto? ¿Qué parece? Un cumpleaños. Un cumpleaños. Un cumpleaños, exactamente. Entonces ella tenía a su familia, a sus amigos que estaban en cumpleaños, y eligió retratar este momento, ¿sí? En Artenay. En lugar, posiblemente sacó una foto, pero en lugar de guardar este momento, ¿sí? Solo con una foto hizo este cuadro. Acá tenemos también otra imagen de Anne-Marie, que también, o sea, estos son todos paisajes donde ella vivía, ¿sí? Cercano a donde ella vivía. Por supuesto que ella le va a cambiar algunas cositas, pero, ¿sí? Van a ser cosas conocidas. Acá tenemos el último artista que vamos a ver así de conocido, y después vamos a meternos más en el movimiento. Él fue Cándido López. Cándido López fue un argentino que, miren lo que le pasó, fue, él era, lo llamaron para pelear en una guerra que hubo, ¿sí? Hace muchos años. Una guerra que, donde participaron lo que hoy es Argentina, Uruguay, lo que hoy es Brasil, ¿sí? Contra Paraguay. Y Cándido López estuvo en esa guerra, y lo hirieron, estuvo como soldado, y lo hirieron en la mano derecha, así que tuvo que aprender a pintar con la mano izquierda, ¿sí? Y él lo que hizo fue pintar en este estilo naif, ¿sí? Un estilo naif, pero por ahí no con colores alegres, porque justamente estaba haciendo, dejando en sus obras... ¿Por qué se pelearon contra Paraguay? La guerra... ¡Ay! ¿Por qué se pelearon contra Paraguay? Qué tema interesante. Y porque en ese momento estos países que se estaban, sí... Que se estaban construyendo como países, antes incluso de que Uruguay fuera Uruguay, Argentina, Argentina y Brasil, Brasil, y Paraguay, Paraguay, y se peleaban entre ellos porque por ahí competían, alguno quería ser mejor que el otro, y cuando a uno le estaba yendo bien, ¡pah! Entonces, sí, fue una época de muchas guerras. Por suerte, eso ya pasó, y nosotros ya no pertenecemos a esa época, ¿sí? Pero bueno, es interesante la pregunta. Esto ustedes lo van a ver en historia cuando sean un poquito más grandes, ¿sí? Mira, voy a seguir, acá también tenemos otra imagen. Estas pinturas de Cándido López sirvieron muy bien como fuente, ¿sí?, de esa guerra. Pero nosotros no nos vamos a detener en esto. Nosotros vamos a venir a este estilo de arte naif, ¿sí? Calma, no te estoy viendo, prendete la cámara, porfa. ¿Qué es cuando está ahora? Es Londres, ¿no? Eso, muy bien. Esta artista que estamos viendo, que en realidad yo agarré algunas imágenes porque me gustó, lo que hizo fue pintar varios lugares por... No, me escriba la pantalla, por favor. No me escriba la pantalla. Fue pintar en arte naif, sí, dibujar en arte naif, varios lugares que había visitado. Pero fíjense lo siguiente, fíjense el ómnibus, los autos, los barcos, los edificios, los arbolitos, ¿sí? Son como ingleses, son bien al modelo inglés. Bien, la torre, muy bien, Balti. Pero fíjense lo bonito. También hay una rueda, un parís igual. Claro, miren, yo ahora les voy a mostrar algunos que son por ahí más fáciles de identificar. Los dibujitos en sí son infantiles, ¿sí? Es adrede infantil. No es que ellos lo hacen, ¿sí? Lo dibujan así, que parezca otra cosa. No, no. Dibujan, ¿sí? Adrede en ese estilo. Miren, ahora les voy a pasar otra... Acá tenemos. Fíjense que vamos a ver en varios cuadros que, miren, acá, en este que pasamos, es un clásico de la pintura naif, el cielo celeste, ¿sí? Y las nubes blancas, así como si fueran unos pompos de algodón, ¿sí? Ahora, cuando hacen la noche, ¿sí? Que acá tenemos un cielo, una zona más oscura y una luna que nos está indicando que es de noche, pero fíjense que los colores no se acaban, ¿sí? Los colores de abajo. Yo tranquilamente podría sacar ese cielo y ponerle unas nubes y un sol y abajo no le cambio nada, ¿sí? Porque la nieve sigue estando súper blanca y ni siquiera aparece una escena de noche, ¿sí? Porque, miren, están todos estiando y jugando y el cielo es el único indicio. Acá tenemos esta imagen que es en una estación, en Pincado, muy bueno. Que ella lo que hace, a mí lo que me interesó de esta imagen, ella capta este momento donde está tocando una orquesta, ¿sí? Fíjense las personas también muy, muy sencillitas, dibujadas, chiquititas, ¿sí? Siempre las personas vamos a ver que en el arte naif son chiquititas. ¡Emi! Sí, mi amor. ¿Cómo se llamaba el artista? No, esta artista, ¿sí? El apellido es Sánchez, pero nosotros hoy no vamos a ver un artista específico, Antonia, ¿sí? Nosotros vamos a ver en sí todo el estilo de arte naif. Miren, acá, ¡ah, Fene, que les quería contar! Acá, lo que más me gustó de esta imagen es que el vitro del fondo, ¿sí? Ella lo convierte a naif, ¿sí? Y en lugar de dejar esa imagen como estaba tan bien, incluso pasa ese súper ventana. Fíjense que... ¿Sabías que es eso? ¡Se te escucha mal! ¿A mí se me escucha mal? No, no. Te escucho yo, perfecto. ¡Ah, buenísimo! ¿Y eso no es el cosa en Francia que construyó Luis XIV? Sí. Puede ser, Valti, totalmente, porque uno de los lugares donde ella va a pasar por Portugal, por Italia, por Francia, y va a estar asentado en sus obras todo lo que vio, pero en naif. Miren, los arbolitos, ¡ay! acá tengo esta que me encanta. Una característica también del arte naif son esos globos aerostáticos. No significa que en este momento que ella estaba en ese lugar estaban pasando globos aerostáticos, sino que es algo que a ella se le ocurrió, ¿sí? A los artistas muchas veces van a ver en el arte naif globos aerostáticos. No porque tuvieran, no es algo muy común de hecho, pero es algo lindo, es algo ingenuo, ¿sí? Esta idea de pasear en un globo aerostático, ¿sí? por eso lo va a pintar. Miren, acá llegamos, acá tenemos un puerto, acá, me gustaron, ella va a dibujar, ¿sí? Siempre este estilo de barquito. Ahora vamos a pasar a otros que no lo vi. Los barcos tan, tan, tan perfectos. Dice que lindos barcos, Alejo. Y fíjense que las personas pero aparte son infantiles porque en realidad esto existe, pero ella lo que hace, ¿sí? Estos artistas, el estilo en realidad naif es adaptar todo a un estilo algo infantil, si a un dibujo infantil. Esto no lo hacen, o sea, esto es un dibujo que tranquilamente puede hacer cualquiera de ustedes, ¿sí? Miren, fíjense que cada una de las mesas está viviendo un momento, hay algunos que están brindando, otros que están pidiéndole al mozo, aparte con el hotel, ahí. Totalmente, hay gaviotas, ¿sí? Fíjense las casitas también, a ver, esta que viene, acá tenemos otra imagen también de noche que no me modifica los colores. Ellos no van, ¿sí? En el arte naif no va a existir un tono apagado, ¿sí? Y por más que sea de noche, fíjense que la nieve sigue siendo súper blanca, ¿sí? Los arbolitos, los que le quieren dar más detalles, ¿sí? Los hacen con hojitas como estos que tenemos acá adelante, pero si no, es muy común en el arte naif los arbolitos como tenemos en el fondo, ¿sí? Que son figuras súper sencillas. Miren acá, acá tenemos... Sí, 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 ¿qué vamos a hacer? Para Alejo, ¿qué? Te habilito el micrófono y vos hablá porque si no te escucho todo cortado. Ahí, ahora hablame. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a terminar y el jueves vamos a hacer. Hoy solo vamos a mirar y a escuchar, ¿sí? El jueves vamos a hacer. Miren, acá tenemos esta pequeña playa, ¿sí? Que tranquilamente podría ser una playa de todas las que tenemos acá y fíjense los arbolitos del fondo. No tienen, tienen la forma de arbolito, pero no hay un detalle tan grande de las flores. Miren acá, acá tenemos una imagen que por la ropa que tienen, ¿sí? Es Portugal o España, ¿sí? Por la ropa que tienen. Fíjense que los arbolitos también que utilizan acá para, en este estilo naif, son arbolitos simples, algunos que parecen como un pequeño cucurucho de helado y si no, simplemente es muy sencillito, ¿sí? Pero no escriban la pantalla, chicos, por favor. Ahí va, gracias. Miren, acá tenemos una escena en una ciudad, acá nosotros podemos ver que mi amor, ¿quién me quiere preguntar algo? Yo, sí, ¿por qué pintan tantos árboles? Muy buena pregunta, yo creo que cuando ellos, lo que pasa es que en realidad, muy buena pregunta, Walter, este tipo de arte, ¿sí? Surge en el ámbito rural, ¿qué significa esto? Que van a pintar en gran parte, espero que te busco otro, ¿sí? para mostrarte, en el ámbito del campo, ¿sí? No tanto de la ciudad, acá tenemos este estilo, ¿sí? Entonces, en el campo, sí habría más de esto. Cuando ellos pasan a dibujar ámbitos urbanos, ¿sí? Qué lindo. ¿Viste qué lindo que es? Por eso yo también elegí, yo sabía que a ustedes les iba a gustar. Es que también es. También, pero estoy volviendo a la que estábamos antes. Cuando pasan a dibujar ámbitos urbanos, ¿sí? Le ponen, yo creo que lo que hacen es poner muchos árboles porque el verde es lindo y suma ese color. Y aparte, para poner esa naturaleza, ¿sí? En el ámbito urbano. De todas formas, cuando no los hay, ¿sí? No lo ponen. Este, por ejemplo, que es adentro de una estación de tren, pone los arbolitos de atrás, ¿sí? Pero no pone, pero lo pone como porque el árbol y la vegetación es igual. Ese casi es igual al otro. Claro, pero el árbol le va a dar la posibilidad de poner el verde, ¿sí? Si no tiene que pintar con mucho verde otras cosas. En cambio, al pintar tantos arbolitos, le queda, fíjense acá, le pueden incorporar ese verde. Es como el cielo. El cielo generalmente está celeste y el agua celeste. No la van a hacer de otro color. Fíjense acá, a los humos le ponen esas nubecitas blancas. no van a ver nubes muy distintas. A todos le ponen lo mismo de siempre. Miren, acá está, ¿alguien sabe cuál es este lugar? Queda en Italia, es una fuente Rossellana Fontana. Yo sé, yo sé. ¿A dónde? La Fontana y Trevi. La Fontana y Trevi. Muy bien. Infecable. Y Trevi, la Trevi lo dice. Si bien es arte naif, ¿sí? Acá, ella lo que hizo es que cuando fue por este lugar, pues, retrató esa imagen en esto. Y nosotros, hoy tranquilamente, podemos identificar este lugar, aunque esto no sea una foto, ¿sí? Aunque sea arte naif. Acá tenemos otras imágenes también. Miren, ahí tenemos, cuí, cuí, cuí. Acá tenemos otra vez los barquitos. Esperen que yo quiero llegar a mostrar. Acá también tenemos, mira, Valtá, que vos me preguntabas recién de tantos árboles. Fíjense que incluso son arbolitos muy sencillitos. Los demás adelante sí le hacen detallecito, ¿sí? Pero en general los arbolitos naif son como los del fondo, ¿sí? Que no tienen muchos detalles. Igual, es difícil, es difícil. Mira, anda, puedes ir para atrás. Sí, corazón, ahí estoy. Ese, ¿viste ese levantamiento que está allá lejos, esa ventanita y así? Eso es re difícil. Claro, pero, pero, fíjense, yo estoy segura que cuando ustedes vayan el jueves, el jueves a hacer esto, ustedes lo van a poner, cada artista le va a poner su estilo al naif. ¿Sí? Ahora yo les voy a mostrar, acá tenemos personas, miren, acá, esta es una de las pocas obras que yo he visto que no tiene el cielo celeste, ¿sí? Que acá eligió darle un naranja, quizás porque lo quería pintar naranja, o quería dar lugar que fuera un atardecer. ¿Qué, mi amor? ¿Viste cuando estábamos en la otra? Sí. en la otra de esas, en la otra reunión que hicimos el coso, el dibujo. Sí. Con mi hermano nos quedamos como hasta la cena haciendo los dibujos, hicimos... Y lo que pasa es que a veces sí nos enganchamos. Yo hice once, doce dibujos. ¡Uh! ¡Guau! Y ahora vamos a ver con esto. Miren, acá tenemos... Fíjense que acá no hay muchos... No hay variedad de colores, son diez tonos de verde. Esperen así termino, que me falta todavía para llegar un par y quiero que vean un pedacito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡La soconda! ¡Muy bien! Fíjense cómo pasaron al estilo naif a nuestra querida Yoconda. Acá tenemos muchos campos, muchos campos. En el caso de haber campos, fíjense que acá tenemos muchas características de este arte. Tenemos el cielo y esas nubes, ¿sí? Los globos aerostáticos, los campos, muchos campos distintos, verdes. Este lugar, ¿alguien sabe? Sí, en Río Janeiro. En Río Janeiro, muy bien. Este es un artista. Fíjense, fíjense este cambio, ¿sí? Acá yo cambié, pero no, no para ver. Fíjense que esto es naif, ¿sí? Y acá es otro estilo de arte naif. No va a haber una sola cosa, va a haber algunas características, pero en general cambia. Esta obra es de un artista uruguayo que vivía en Montevideo, vio hasta el 2015 y vivía en Montevideo. Él va a pintar este estilo naif, pero no va a usar colores tan fuertes y va a ser más detallecito. Pero fíjense que sigue siendo ese estilo naif. Él tenía un movimiento que se llamaba otro arte, ¿sí? Y acá volvemos, este es el que a mí por ahí me gusta más para que trabajemos nosotros esta semana. Estas escenas, ¿sí? De campo, rurales, ¿sí? Esto parece un pueblo que está en un campo, porque fíjense que atrás están las colinas. Es un clásico también esas colinas como si fueran, ¿sí? Así, montanitas bajitas y cada colina le van poniendo, ¿sí? Ciertos dibujitos. Ahora, esperen que quiero a esto que voy a llorar. Este es otro artista. ¿Balti, ¿estás bien? Estoy muy lindo. ¡Ay, Balti, me asusté! Pensé que estaba llorando. ¡Me engañaste! Miren, este está muy lindo y miren este. Miren acá todo lo que tenemos en esta obra. Fíjense que acá ni siquiera le puso verde a los arbolitos. Los arbolitos son violetas y azules y hay un montón de campos sembrados, de vacas, ¿sí? En el fondo se ve el mar con barquitos. Es como que acá le puso todo. Hay un paro, hay gaviotas, uso... Acá hay todo. De todo. Puso ovejas. Miren, puso bicicletas. Hay todo porque hay departamento, hay casa, hay árbol, hay animal, hay personas, y hay mar, y hay barcos, hay un espantapásaro, hay un espantapásaro, hay una abuelita, hay un casero, es como que en una obra hay algo que no hay. Hay flores también. Hay flores. Hay llantos. Hay algo que no hay. Hay paja. Hay paja. Hay paja. Hay ovejas. Hay paja. Falta desiertos, falta tele, falsa. Hay ovejas. Miren, pregunta, este dibujo, nosotros hemos visto esta semana, esta semana no, este año, ¿sí? artistas que dibujaban con regla, porque hacían figuras geométricas, ¿sí? En sus obras. ¿A ustedes les parece que esta obra está dibujada con regla? Sí. No. Esta obra que está acá, a ver, ¿qué les parece? Miren, miren las líneas. Están súper rectas, como cuando usamos reglas. No. Estos artistas no cuidan mucho esos detalles. No porque no lo saben, no es que no saben usar una regla, sí saben, pero no les va a interesar, ¿sí? Fíjense que en esta, ¿sí? No usa una regla y hay otros, en estas casitas de allá al fondo sí hay reglas, ¿sí? Sí son más rectas. En estas tampoco, ¿sí? Pero fíjense que hay otros que sí son más rectas las líneas. Es un estilo, cada artista, miren, esperen que me voy a dejar acá, cada artista naif, ¿sí? Cada artista que se dedique a este estilo va a aprender y va a ir adaptando lo que el estilo a su propia personalidad, ¿sí? Nosotros el jueves vamos a hacer cada uno una pintura naif. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Súper fácil. Una hoja blanca que no sea muy grande. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros vamos a tener que dibujar un montón y pintar un montón. Si nosotros lo hacemos muy grande podemos estar dibujando y pintando pero días. en cambio, yo en principio para que ustedes lo tengan esta semana les voy a pedir una hoja que no me traigan una hoja así grande como a veces porque si no les va a resultar a ustedes más difícil. ¿Sí? Y lápices de colores. ¿Alguien? ¿Todos tienen lápices de colores? ¿Sí? ¿Val que tú tienes lápices de colores? ¿También? ¿León? Sí, sí, sí. Marilas. ¿Estás compartiendo algo? No, no, no. Acá estoy yo. Teóricamente tendríamos que estar todos nosotros. ¿Sí? Perfecto. Ahí está. Y bueno, entonces, para el jueves yo ahora se los voy a yo ahora les voy a subir a la plataforma ¿Sí? Un videíto con muchas obras naif para que ustedes lo puedan ver. Y el jueves ¿Sí? Cuando nos volvamos a encontrar vamos a tener una hoja blanca no muy grande y lápices de colores no negro ¿Sí? Poquito marrón lápices de colores lindos esos colores que nosotros le decimos nuestros colores felices ¿Sí? Esos colores perfectos los colores que más tengan y vamos a usar estos ¿Alguien tiene alguna duda? No No, impecable ahora yo les voy a subir a la plataforma si en un ratito va a estar ya habilitado para ustedes imágenes de pintura naif y les voy a subir también un videíto con una compilación de muchas muchas obras para que ustedes lo puedan ver y puedan ver el estilo ¿Sí? Tal como lo vimos hoy ¿Sí? Espero que les haya gustado ¿Les gustó el estilo de arte que vamos a ver esta semana? ¿Sí? Está bueno está bueno es muy lindo muy divertido muy feliz ¿Sí? Me gusta yo sabía que a ustedes les iba a gustar les mando un beso grande nos volvemos a encontrar el jueves ¿Sí? Impecable ¿Te puedo mostrar algo? Mira qué viento mira qué viento hay mira qué viento hay en el mar ¡Ay! Sí sí yo acá afuera también no quiero por suerte así que nos quedamos adentro todos calentitos ¿Sí? Mira acá Sí ni hablar muy bien ¡Guau! se está volando todo chicos nos vemos el jueves les mando un beso súper súper grande ¿Sí? Los quiero mucho mucho hasta el jueves ¡Chau! ¡Los quiero! ¡Chau! ¡Bye! 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 ¡Bye!